¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en una nueva vida para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox. El día de hoy vamos a jugar ese asombroso juego que he visto que es muy famoso que se llama Vístete para Impresionar. Dicen que hay una nueva actualización la cual se ha actualizado el día de hoy 29 de febrero del 2024. Vamos a ver qué es lo que hay nuevo y ver si podemos jugar y ganar, ¿vale? Se supone que este juego es como un fashion famous, pero más realista. Dice actualización. 32 nuevos duoposes, nuevo lobby, 9 peinados gratis, 5 VIP, varias cositas nuevas. Oh, soy VIP. Me he comprado el VIP, chicos. El tema es elegante. No, no, pero es que lo tengo que hacer súper rápido porque ya está empezada la partida. ¡Vamos! ¿Dónde está el lobby? No sé dónde está el lobby. Creo que acá es un lobby donde nosotros... No, no, gracias. ¡No! ¡Una cara bonita! ¿Qué cara podría ser elegante? Pues nos vamos a quedar con esta, ¿vale? Nos quedamos con esta cara. ¡Tiempo ya no tenemos! Aquí es el área VIP. ¡Perfecto! ¡Chicos! Lo que sí... ¡Uy! Esto es elegante. Esto es elegante sí o sí. Lo quiero blanco. ¡Uy! ¿Cómo me pongo la parte de abajo? ¡No! ¡No! ¿Cómo me pongo la parte de abajo de otro color? Ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, sí se lo... ¡Oh! ¡Oh! Esto está más elegante. Ok. Pero ¿ahora cómo me quito el otro vestido? ¿Ahora cómo me quito la otra parte? Ok. Aquí está. ¡Perfecto! Con esto lo hacemos. Esto está elegante. Me lo dejo. Y necesito un peinado sí o sí. Chicos, regálenme muchos likes para... para... seguir jugando este juego, ¿vale? ¿Dónde está el pelo? Yo me pierdo en este juego porque básicamente nunca lo he jugado. Más que una sola vez. Tengo 40 segundos para encontrar los peinados. 40 segundos. Esto es maquillaje. ¿Dónde están los peinados? ¿Me voy a quedar calma? ¿Really? Ay, acá. Acá. Creo que es aquí. Nos sentamos. Ok. Tenemos peinados. ¿Dónde están los peinados, Bip? No lo sé. No lo sé. Solamente voy a buscar uno que me quede bonito. ¿Cómo me voy a poner camuflaje de pelo de estas cosas? No lo sé. Me voy a quedar así. Creo yo que me miro bien. No me miro como quisiera porque podría mejorar. Pero sí me voy a poner un bolso, ¿eh? Este bolso. ¿Qué? ¿Tengo que comprar los bolsos? ¿Es en serio? Ni siquiera me puse zapatos. Ponte estos. Desfile. Vamos a ver cómo nos va. Chicos, yo creo que voy a perder. Obviamente, sí o sí. ¡Guau! Pero es que miren. Miren estas elegantes. Vamos a ponerle cinco estrellas. ¿Por qué aparece de dos? Creo que es lo nuevo, ¿no? De esta actualización donde puedes hacer poses con tu compañera. A ver, vamos a ver si yo salgo sola o salgo con alguien. A ver. No. La verdad es que muy elegante que digamos no te miras. Yo, la verdad, es que elegante, elegante tampoco me miro, chicos. Porque cuando entramos ya estaba empezado el juego. Ya estaba avanzado el tiempo. Así que tiempo yo mucho de alistarme lo tuve. Otra VIP. Pero no. Llevamos el mismo vestido, chicos. ¡Oh, no! ¿Cómo voy a ganar si alguien salió antes que yo y ella se puso hasta uñas? No. ¿Cuáles son las poses? Ok, acá tenemos las poses. A ver, ahorita vamos a ver qué poses ponemos. No sé. Son muchas poses. ¡Wow! Ella sí está elegante, ¿eh? A pesar de que es ropa gratis, me gusta, me gusta su elegancia. Sobre todo por sus lentes. Como que sus lentes la hacen ver elegantes. Y sus uñas rojas le resaltan muchísimo. Es que, chicos. No, ella no es elegante, miren. Es que, chicos. Este, básicamente todas son profesionales en este juego. Muy profesionales, excepto yo. Yo no sé nada de esto. Pero les juro que voy a jugar muchísimo a este juego para entenderla y próximamente hacerles videos súper cool y ser la mejor en vestirme. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonito teléfono, amiga! Pero tampoco te pusiste zapatos. ¡Wow! Pero es que esta chica sí, sí es elegante. Tiene mis cinco estrellas. Tiene guantes. Y haberse puesto esa falda corta encima de esa falda larga. Hace como que se mire más cool, ¿eh? No, y de esta pues ni digamos. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Por favor, votenme. No es que me miren muy cool. Pero he hecho lo mejor que pude. Vamos. Votación, votación. Estoy poniendo poses de dúo. No sé por qué. Pero pongo poses de dúo. Voy a perder. En serio, yo sé que voy a perder. Más que salir de última. Nuevo rango. Estrella en ascenso. ¡No! ¿Cómo puede ser que haya ganado esta chica? ¿Cómo puede ser que haya ganado esta chica que ni siquiera se vistió bien? Mírenla. Mírenla. No, qué cosas. No, estoy súper decepcionada. Estoy muy decepcionada. Pero está bien, está bien. Porque es que tampoco es que yo me haya vestido muy cool. Ok, ok. Vamos, vamos. Vamos a esperar la siguiente ronda, chicos. A ver qué tal nos va. A ver si me he visto fea ganaré. No sé. Tal vez luego hagamos un reto donde miremos de que si nos vestimos feas ganamos. ¡Listo! El tema es all money. O sea, no sé. Tenemos que disfrazarnos como de gente que tenga mucho dinero. Vamos a aprovechar el área VIP. Ahora sí, tenemos un poco más de tiempo. Casi cinco minutos. Así que vamos a intentar hacer a alguien que tenga mucho dinero. Ok. Esta ropa se me hace elegante y se mira bien. ¿Esto qué es? Ok. Estos son otros maquillajes. Pero para poderle poner eso necesito comprar esa cosa. Así que no. Vamos a ponernos este de aquí. ¡Uy! Qué bonita. Qué bonita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ok. Me pondría estos zapatos. ¡Wow! Nos vamos a ver súper cool, chicos. ¿Vale? A lo que yo pienso, ¿no? Ok. Ya nos maquillamos. Ya nos maquillamos. A lo que yo pienso lo vamos a poner bonita. No. Es que en esta ocasión sí tenemos tiempo de que nos pongan unas uñas muy bonitas. Ponme uñas más o menos de este color. No, no. Es como de este. Gracias, compañera. Muchas gracias. Muy linda. Vamos a buscar un peinado. Miren. Se miraría bonito con este. ¡Uy! No es que miren. ¡Qué bonita! ¡Qué chuli! En serio. ¡Qué chuli! Pero no. No vamos a poner otro diferente. A ver. ¡Ey! ¿Es que necesito quitarme el otro? Ok. Nos lo quitamos. ¡Qué bonito! En serio. A ver. ¿Qué? No sé. No sé. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Pero, ah... No estoy 100% convencida. Así que vamos a buscar otro. Creo que todo el tiempo, toda la hora, se me va a ir escogiendo algún peinado. No. Es que sí. Es que este largo también se mira bonito, ¿no? A ver. A ver. ¡Uy! ¡Wow! Ok. Me gusta. Necesito buscar algo para la cabeza. Pero no sé en dónde poder encontrarlo. Ok. ¿Ese sombrerito se miraría bonito? Sí se miraría bonito, pero no me combina. No me queda. Así que nos lo quitamos. Y vamos a seguir buscando más cositas. ¡Wow! Pero es que ¿en dónde consiguen esos guantes, chicas? Por favor, díganme. ¿Dónde es que los consiguen? No sé. ¡Oh! ¿Esta bolsa? Sí o sí. Pero de color. ¿Ese color le combina? Me gusta. ¡Ah! ¿Qué más me podría poner? ¡Uy! Esta. Vale. ¡Oh! Pero es de ángel. Ok. No. Esta no me gusta. Yo ya estoy lista. Miren estas poses. Miren estas poses. ¡Wow! ¡Wow! En serio. Yo ya estoy súper mona. Súper lista. Vamos a tomarnos una sesión de fotos. Ya he visto, chicos, que en este botón puedes invitar a alguien para que participe contigo en la pasarela. Vale. Ya he invitado a dos personas a ver si alguien me acepta. Y así podemos pasar dos a modelar al mismo tiempo. Ok. Creo que esta personita me ha invitado. No sé cómo aceptar. No sé quién será. Aquí está. Vale. He aceptado ya a esta chica. Se supone. Así que vamos a ver si salimos juntas o no. Ok. Ha pasado a la primera personita. ¿Dónde se supone que tiene que ser alguien de dinero? Y se mira bien. Está bien, pero no me convence muchísimo. Aquí viene otra que también se mira bien. Pero ¿saben qué es lo que no me ha gustado? Su muño en la cabeza. Si no hubiera llevado ese muño en la cabeza, si se hubiera visto como que más elegante, ¿no? Como que más chica de dinero. La siguiente es esa. Yo llevo el mismo gorro que ella. Chicos, no sé si me vaya a poner con Ángel. Ángel creo que es una chica que me ha invitado. La he aceptado. A ver si se puede. A ver si podemos salir juntas. No, no pude aceptarla. Miren, aquí vamos nosotras solas. ¿Pero qué? Es que nos vemos bonitas. Es que miren, qué chulo. Pótenme, por favor. Es que díganme si no se mira bonito mi atuendo, chicos. Hola, pótenme, por favor. Miren, ellas sí están participando juntas. Ellas sí se aceptaron unas a otras. Vamos a ver los ganadores, por favor. ¡No! La Ángel sí ganó. Y han ganado por las que he votado menos yo. Pero ¿cómo es que tuvo que quedar en primer lugar esta chica? No, quítate. Yo soy la que ya en primer lugar. Aléjate. Por favor, quítate. Fíjense, que yo soy la ganadora. Permiso, permiso. A un lado. A un lado, por favor, que Carola ha ganado. Carola ha ganado el primer lugar, sí o sí. Así que, o se quitan o se quitan. O se quitan o las quito, por favor. A ver, vamos a ver una foto por aquí. Listo. ¿Ganamos? No, no ganamos. ¿Lo hicimos bien? Lo hicimos más que bien. A mí me encanta cómo es que me vestí en esta ocasión. Así que, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, suscríbanse, dejan muchos likes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.